El gobierno estadounidense influyó en el desarrollo de la crisis en Ucrania al apoyar a la oposición al presidente legítimo, según afirma el analista político estadounidense Dmitry Simes. En una entrevista a la revista The New Republic, Simes hace hincapié en que Viktor Yanukovych era el presidente legítimamente elegido y con una amplia mayoría en el parlamento, mientras Estados Unidos y la Unión Europea apoyaron las protestas callejeras. Si una fuerza y unos métodos iguales se hubieran usado contra un estado amistoso para Estados Unidos, les calificaríamos como insurgentes y no como manifestantes, dijo el politólogo. Hay que entender que cuando efectuamos una opresión sobre el proceso político ucraniano, obviamente agitamos las aguas políticas en Ucrania, lo que conlleva los resultados que observamos ahora, subrayó. El politólogo describió la política de Obama como hablar en voz alta blandiendo un garrote pequeño. Hacemos declaraciones patéticas que nadie toma en serio, resaltó. Las protestas en Ucrania estallaron el pasado mes de noviembre cuando el gobierno se negó a firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Aquellos que tomaron el poder en Ucrania tratan de socavar las relaciones entre Occidente y Rusia, afirmó el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, tras reunirse con su homólogo español, José Manuel García Margallo. Los que han tomado el poder en la rada están tratando alterar las relaciones entre Rusia y Occidente e intentan causar fricciones en esta relación con sus intentos de pescar en aguas revueltas, aseguró Lavrov, que se encuentra de visita oficial en España. Estamos seguros de que la raíz de todos los problemas es que la comunidad internacional no reaccionó a las protestas antigubernamentales a tiempo, subrayó. De hecho, en su opinión, la comunidad internacional elogió esas protestas. En un informe anual la ONU ha calificado los cambios en leyes sobre la marihuana en Uruguay y Estados Unidos como un grave peligro para la salud pública. Activistas a favor de la reforma dicen que los comentarios de los expertos son de mente estrecha. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, INGV, por sus siglas en inglés, publicó este martes un informe, donde ha dicho que los cambios en la legislación, en Uruguay y los estados de Colorado y de Washington de los Estados Unidos, son iniciativas equivocadas que no cumplen con la Convención Internacional de Narcóticos de 1961. El 6 de noviembre de 2012, Colorado se convirtió en el primer estado de Estados Unidos donde por una mayoría, del 55% que votó a favor, se puso fin a la prohibición del cannabis. Según la ley, el consumo de cannabis está permitido en una manera similar al alcohol y eso significa también equivalencia en los delitos, conducir drogado será sancionado como conducir ebrio. Ya en el año 2000 los legisladores del estado de Colorado permitieron a los pacientes y sus cuidadores usar marihuana en cantidades limitadas. El informe de la INGV señala que la introducción del programa de acceso al cannabis medicinal en Colorado ha llevado a un aumento de los accidentes de tráfico, cuando los conductores estaban bajo la influencia de la marihuana. Los narcotraficantes eligen el camino de menor resistencia, por lo que es esencial que se unifiquen los esfuerzos globales para resolver el problema de las drogas. Cuando los gobiernos consideran sus futuras políticas sobre esto, la consideración primordial debe ser la salud y el bienestar de la población a largo plazo, dijo en un comunicado Raimond Jans, el presidente de la INGV. La advertencia de la Junta viene motivada por las acciones del Parlamento de Uruguay, que en diciembre pasado aprobó un proyecto de ley para legalizar, así como regular la venta, de la marihuana. Pero José Mujica, presidente de Uruguay, dijo que la legislación era un intento de encontrar una alternativa a la llamada guerra contra las drogas. Mientras que en Estados Unidos Colorado votó a favor de permitir la venta de marihuana recreativa en una iniciativa electoral en las elecciones generales de noviembre del 2012, activistas de Alaska, Oregon y Nevada esperan que sus estados sean los siguientes.